En bicicleta y a pedalazo, Salud Pública pretende alejar a los niños, niñas y adolescentes de actividades que afecten su salud mental y por el contrario ayuden e incentiven la actividad física. Estamos integrando a todos los niños y niñas para que hagan una actividad que hace parte de los desarrollos de la juventud y que ayuda a mejorar o a establecer una salud mental. 30 participantes se sumaron a esta actividad en la tarde del miércoles 13 de octubre hacia la San José, una excelente jornada con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Hospital Iván Restrepo Gómez Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Urra. Vinimos a la San José y el paseo está muy bueno porque la policía, mis amiguitos, las ambulancias, el tránsito nos acompañaron y nos dieron unas cositas. Por eso estoy feliz. La intención es tener los niños entretenidos, cambiando de ambiente, de rutina, realizando estos acondicionamientos físicos para que eviten estar estresados en la casa, deprimidos. Entonces es bueno acompañarlos en todas estas actividades. El ejercicio ayuda a tratar la depresión y la ansiedad, reduce el nivel de estrés y ayuda a dormir mejor. Esto sin duda ayuda a la salud mental de los que lo realicen.